Sí, gracias. Exactamente. Nos visitan hoy dos invitados. Uno de ellos es Roberto Zuckerman, es el principal referente del bloque del Frente para la Victoria y además es precandidato a intendente de la ciudad y lo acompaña Alberto Muñoz, que está ejerciendo ahora su actividad en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y es candidato a primer concejal por la lista de Zuckerman. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Iro. Buenas noches. Bueno, campaña, temas que se ponen en la mesa y se empiezan a mostrar algunas cartas a dos semanas de las elecciones. ¿Cuál sería su primer proyecto como intendente? ¿Cuál la política de Estado que se transformaría en columna vertebral de su gobierno? Bueno, tomo mejor tomarlo como una globalidad, como una integralidad, es decir, no sería el primer proyecto sino la política integral que hay que tomar en la Municipalidad de Rosario, es la temática de la seguridad. Es el problema que más preocupa a los rosarinos y que además pasa a segundo plano a cualquier otro problema. Entonces, hay que atacar ese problema de raíz. Yo soy el único autor del proyecto de policía municipal, si bien hay otros que ahora han empezado con este tema, yo lo presenté hace más de dos años y estoy convencido que la ciudad de Rosario tiene que tener una policía propia. Ahora bien, no es una cuestión sólo de más policía o de una policía propia y de coordinar con la provincia y de coordinar con la Nación. Se trata de generar una gestión que esté focalizada en esa problemática en todas sus dimensiones, es decir, hay que generar políticas de inclusión en los barrios, urbanización de los asentamientos irregulares, mejorar los servicios, el transporte público, la higiene urbana, iluminación, etc. Es decir, no es solamente una cuestión de seguridad eminentemente cuando hablamos de esta problemática. Hay que atacar cuestiones sociales, hay que atacar el tema de las adicciones, hay que, tiene que haber un tratamiento de salud pública en adicciones. Este es un flagelo realmente enorme que tenemos, no solamente la ciudad, pero nosotros, si queremos ser intendentes de la ciudad de Rosario, tenemos que ponernos al frente de los problemas que más nos preocupan. La municipalidad como la provincia tienen su nivel de responsabilidad ineludible en todo el tema de seguridad y en el tema de adicciones, por supuesto que también lo tiene. Ahora, siendo usted el mismo partido que el gobierno nacional, Sedronar, no bajando en Rosario con planes de cooperación, o sí intentándolo, pero no terminando de concluirlo. La presencia de fuerzas federales en tiempo más prolongado. Puedo decirle, los juzgados federales, que no se multiplican en la zona de la provincia de Santa Fe, de la cual formamos parte. Todas estas políticas, ¿están en el debe del gobierno nacional? Bueno, en cuanto a Sedronar, hay un avance en el último tiempo con el cura Molina. La verdad que con los CEPLA se están implantando en distintos lugares del país y esto es una mejora notable, porque justamente la diferencia es que antes el Sedronar trataba más de lo que tenía que ver con el control, y ahora el Sedronar se ocupa de la prevención y se ocupa de las adicciones específicamente. Entonces, está avanzando y muy bien y el cura Molina realmente es una persona sumamente sensible y preocupada y ocupada por ese tema. Con respecto al tema de gendarmería, nosotros reclamamos gendarmería para Rosario. Hay gendarmería en Rosario, no en la misma cantidad que hubo en determinado momento. Lo que siempre se dijo es que gendarmería era una cuestión transitoria, era un apoyo, un tutor, no era algo para que esté de manera permanente. No puede suplir todas las políticas cerradas de seguridad que vienen en estos últimos gobiernos. Entonces, está claro que hay que pedir gendarmería, pero hay que pedirla ¿para qué? ¿Para qué haga qué cosa? Para eso tiene que haber un plan desde la provincia, en nuestro caso también desde la municipalidad si somos gobierno. Y la otra cosa que también te quería responder era en cuanto al tema que vos habías preguntado recién. Juzgados federales. Los jugos federales. Ahí está, muy bien. Juzgados federales. Rosario necesita jugos federales, pero también necesita la región. Y es una cosa que hay que exigirle al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque San Lorenzo no tiene jugos federales. No puede ser que San Lorenzo no tenga jugos federales. Entonces, eso descomprimiría también los de Rosario, que hoy acumulan esas causas. Y por supuesto que hace falta más estructuras jugos federales, porque hace muchos años que no se crean jugados en Rosario. Ahora, el tema es, volvemos a lo mismo, ¿es porque el gobierno nacional discrimina a Rosario, o es porque Rosario no tiene la capacidad política de sentarse con el gobierno nacional? Yo, sinceramente... Son errores de gestión, entonces, de la provincia. Por eso mismo, yo estoy planteando la creación de la Casa de Rosario en capital. Para que tengamos un equipo que esté permanentemente en el núcleo del poder, no solo del gobierno nacional, sino que es el núcleo del poder en general, del poder económico, del político, etc., para gestionar para Rosario. Nosotros necesitamos técnicos que sean como los pájaros carpinteros, que estén permanentemente recorriendo los ministerios, recorriendo los organismos, para que justamente gestionen para Rosario. ¿Y la Casa de Santa Fe? No, la Casa de Santa Fe está absolutamente desperdiciada. Todas las provincias la tienen. Está de adorno, está la novia de Wiener, que ni siquiera conoce la problemática de Santa Fe. Esta es la realidad. No es santafesina, ¿no? No, pero además, digo, hay que poner un equipo técnico que esté capacitado para que cuide los intereses de Rosario. No solamente de la municipalidad en sí, sino también de los privados. Yo he hablado con muchas asociaciones empresarias que ven con muy buenos ojos esta idea mía de que es generar la Casa de Rosario en Capital. Una pregunta para Alberto Muñoz también, que lo tenemos aquí. Está escuchando el diálogo que venimos teniendo. Y la verdad que quería preguntarle, ustedes están en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, papel destacado en Res, por supuesto. En este momento, estuvo formando parte, durante parte de su carrera política, de las huestes de Lilita Carrió, en el ARI. ¿Qué lo sacó del ARI y lo coloca en este momento junto al peronismo? Bueno, llegamos a una instancia que fue la del Frente, con una esperanza de que cambiaran las cosas en Santa Fe, con una esperanza de tener agua, de tener luz y de tener seguridad. Y no tuvimos ninguna de esas cosas. En los últimos siete años empezamos un camino, no solamente yo, sino muchos rosarinos y muchos santafesinos que habíamos creído en otra alternativa y que pensamos que esa etapa se agotó. Se agotó por la misma sinergia del socialismo que no pudo resolver esos problemas. Yo estoy convencido que la temática en la cual me desempeño, que es la de Defensa del Consumidor, es central para la época que viene. No hay rosarino que no tenga un problema que no tenga que ver con Defensa del Consumidor. El agua, la luz, el gas, el teléfono celular, las tarjetas de crédito, los alquileres, y por lo tanto trabajar en esta temática me parece fundamental. Mi primer proyecto va a tener que ver con un juzgado de falta de consumos. Si los rosarinos, hace más de 20 años, fuimos capaces de crear una oficina de Defensa del Consumidor en 1992, cuando no había Ley Nacional de Defensa del Consumidor, ¿cómo no vamos a ser capaces hoy que la provincia no tiene Ley de Defensa del Consumidor, que no ha delegado la facultad en los municipios de tomar nuevamente la delantera y tener una instancia de sanción? Cuando una empresa cumple, debe ser premiada, pero cuando no cumple, debe ser castigada. La Secretaría de Defensa, en realidad no es de Defensa, la Dirección de Comercio Interior de la provincia, ¿qué toma algunos de estos temas? ¿Está cumpliendo un rol deficiente? Intenta cumplirlo, pero no puede. No puede porque está lejos del usuario. Tengamos en cuenta que no es solo Rosario, hay un montón de ciudades en nuestra provincia que están absolutamente desprotegidas. No tener una ley provincial, como tiene Buenos Aires, como tiene Capital Federal, como tiene Tucumán, como tiene Neuquén, es un drama para el consumidor, porque al momento de llevar el proceso, se encuentra que cuando la Secretaría, cuando la Dirección de Comercio Interior pone una sanción, la empresa la apela, termina llegando al fuero federal y termina invalidándose. Por lo tanto, la empresa queda sin sanción. ¿Y qué pasa con esto? Pasa una cosa terrible, que es que tenemos un doble estándar. Una empresa nacional o internacional, al momento de instalarse en Santa Fe o en Rosario, se permite cosas que no se permiten en otras provincias porque hay sanción. Porque cuando usted no cumple, efectivamente hay una sanción. Y a nivel global de las empresas operando en el país, yo le doy un ejemplo, empresas de telefonía, ¿se puede desde el Consejo Rosario cambiar esa realidad? Primero, hay que seguir estando al frente de representar el reclamo de los rosarinos. No, la telefonía celular es el primer reclamo de todos los rosarinos. En ese sentido, porque no te puedes comunicar, porque se corta la llamada, porque te vienen cargos de más, por el roaming, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ponerse al frente de esta pelea que va a ser una pelea nacional. Tenemos un cartel. Son tres empresas que se carterizan, hay una cuarta, pero en realidad hay tres empresas que se carterizan. Y cuando hay monopolio, o cuando hay oligopolio, el usuario la pasa mal. Por lo tanto, tenemos que tener cada vez instancias de regulación más firmes. La CNC tiene que estar más firme, el ENARGAS más firme, el ENRED más firme, y tenemos que tener un ente de la empresa de la energía. Tenemos que tener entes de control para las empresas, ya sean públicas o privadas. Para la EPE también, en este caso. Para la EPE también. El socialismo, cuando era opositor... Pedía el ente. Sí, pero ahora que es oficialismo, se olvidó. Y sobre eso hay que volver. Hay que volver, seguramente. Bueno, ahora volvemos a Roberto, ya que está aquí. Encuestas. ¿Cómo te sentís con los números actuales? En realidad miramos muchas encuestas. No solamente las que podemos encargar nosotros, sino las que encargan el resto. Porque es la única manera de ir justamente viendo si las encuestas están bien o están mal. La verdad que nos dan muy bien las encuestas. Nosotros, en realidad, tenemos la mira puesta en junio. La verdad es que no nos detenemos en cuestiones internas, porque lo importante es justamente la pelea final, que es la pelea de junio. Y estamos muy bien posicionados. El Frente para la Victoria, desde hace bastante tiempo en la ciudad, es la segunda fuerza. Y nosotros estamos muy cerca de alcanzar el objetivo. Si hacemos una muy buena elección primaria, como pensamos, no solamente yo, sino obviamente también la fuerza que genera Alberto. Por eso yo les pido a todos los que me van a votar a mí para intendente, que también lo voten a Alberto y a su lista de concejales, porque necesitamos justamente eso, también un consejo fortalecido para poder gestionar con ese consejo. Pero la verdad es que si el panorama se sigue presentando como está, estamos ahí de poder acceder a la Intendencia de la Ciudad. Que te identifiquen con el kirchnerismo, con el sector de Agustín Rossi, ¿y vos crees que te hace bien o te hace mal? No, pero cada uno sabe quién es quién. Yo estoy absolutamente agradecido de haber tenido las posibilidades que tuve, y de la generosidad que ha tenido Agustín Rossi a la hora de poder darme la oportunidad de estar en distintos lugares. He adquirido una experiencia enorme. En realidad, yo vengo desde lo técnico, me preparé toda la vida para instancias de esta responsabilidad. Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento en ese sentido, por las posibilidades que he tenido de crecer con absoluta libertad. Que esto pocos lo pueden decir en política. Es decir, nunca recibí la más mínima instrucción. Siempre tuve... Hay libertad de conciencia. Pero absolutamente. Y por otro lado, también yo he pasado por ANSES, pero de manera orgullosa. Es decir, he tenido la posibilidad de gestionar las mejores políticas de inclusión social de estos últimos años. Eso no significa que uno no pueda hacer determinados cuestionamientos. Como recién acabo de plantear, que hace falta más juegos federales, o que vamos a reclamar gendarmería, o que vamos a reclamarle al gobierno nacional que la alta complejidad en salud también la financie, u otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo soy concejal de Rosario, y yo quiero ser intendente de Rosario, y quiero ser intendente de todos los rosarinos. Entonces, uno tiene que pararse desde ese lugar. Que yo defienda las políticas nacionales no significa que sea un delegado del gobierno nacional, ni mucho menos. Es más, no sabemos quién va a ser el próximo gobernador no sabemos quién va a ser el próximo presidente. Y la responsabilidad de un intendente, como de Rosario, es de llevarse excelentemente bien, sea quien sea el gobernador, sea quien sea el presidente. Que uno tenga sus preferencias, bueno, eso obviamente está claro, porque estamos hablando de política, pero la responsabilidad de llevarse bien con cada nivel del Estado es fundamental. A Roberto y a Alberto, gracias por la visita. No, por favor, gracias. Muchas gracias, Ciro. Terenoche sigue recibiendo invitados en estos días, estamos en los días previos a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La decisión será de ustedes, pero ya los conocen. Giselle.